Esta se llama Jesús y va así Santo, Santo, Santo Señor Dios Todopoderoso Recibe la alabanza La gloria y el honor Toda rodilla se postrará Y toda lengua confesará Santo, Santo, Santo Señor Esta se llama Tengo un Dios Es grande, es fuerte Mi Dios está vivo, nada puede contra Él Es grande, majestuoso Mi Dios es de vivos, mi Dios maravilloso Estas son las dos canciones que interpretará el cantautor católico Antony Guido Navarro durante su participación en la Teletón este fin de semana. El joven generaleño estará en el bloque católico Cristo y yo y le tocará abrirlo a las 3 de la mañana. Me llegó una invitación fue de Radio Fíes que me informaron que ellos hacen como una lista o hacen una propuesta a la Teletón de artistas y la Teletón es la que analiza y después elige. Entonces yo no sabía nada, nada más después me llamaron y me dijeron veras que hicimos una propuesta entre esas iba usted y pues nos lo aceptaron. Entonces queremos invitarlo a ser parte de la Teletón. ¿Cómo se está preparando? Primero con muchísima oración, con mucha oración, pidiéndole al Señor que ponga sus palabras en mi boca porque si bien es para ir a apoyar a la Teletón también hay que llevar un mensaje de esperanza y de amor a todas aquellas personas, a los niños y en este año también a la vejez, a los ancianos que están necesitando un mensaje de esperanza. Vamos a ver que los llene de alegría y de fe. Entonces primero con oración y después vamos a estar ensayando para ese día las canciones que son y preparando cómo vamos a movernos en el escenario y que vamos a decir que todo eso hay que planearlo también. Estar presente y colaborar es una gran experiencia. Para mí es todo un honor, todo un privilegio porque yo le cuento a mis amigos, a los que son cercanos que yo siento como que el Señor va abriendo puertas y muy rápido y uno dice Señor, wow. Y que me llegara esa invitación pues me llenó primero de muchísima alegría y después también como después de la alegría y de la emoción fue caer en cuenta. Bueno, es la Teletón, es un evento grande, es una plataforma gigante. ¿Has estado compartiendo en algo tan similar así de grande o en la primera experiencia? Estuve en julio de este año en el Día Nacional de la Juventud que fue un evento en San Carlos, en Ciudad Quesada y pues ahí había como 13 mil jóvenes y tuve que abrir el evento. Pero creo que es diferente porque allá está toda la gente, todos los jóvenes y hay como, hay poquitas cámaras. Ahí ya es un escenario muy grande también en la Teletón. Yo que he estado viendo videos para ver cómo ha sido, cómo se hace. Saber que es todo Costa Rica, que lo van a estar viendo, que lo van a estar transmitiendo por televisión. Entonces, es como algo nuevo, es algo nuevo. Anthony tiene 23 años de edad y es vecino de Barrio Cooperativa. Tiene 5 años de estar animando en la iglesia y 2 años de grabar canciones. Este joven ha escrito ya más de 100 canciones. ¡Gracias!